Bueno, continuamos aquí con invitados increíbles, propuestas a nivel nacional. Estamos con el doctor Fabián Cano, él es el coordinador general de las ciclovías de Medellín. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y muy grato hacer participar de este foro internacional tan importante para el país. Bueno, para nosotros Medellín creo que siempre ha sido como, lo hemos admirado muchísimo desde Bogotá, muchísimas iniciativas. Ellos son pioneros en cosas increíbles de cultura, de avances tecnológicos, de movilidad también. Y bueno, pues queremos preguntar, ¿qué es lo que está pasando con la ciclovía en Medellín? Y desde hace cuánto nació la ciclovía en Medellín. Andrea, mira, la ciclovía en la ciudad de Medellín nació hace más o menos 29 años, en 1984. Una iniciativa de generar un espacio seguro y apropiado para las personas que quisieran andar en su bicicleta. Le robamos espacio a los automóviles y compartimos esto con los viciusuarios que generaron inquietud en un principio con respecto a la movilidad sostenible en la bicicleta. Creo que en su momento no se pensó como movilidad sostenible en la bicicleta, sino como apropiarnos de un espacio para poder utilizar la bicicleta en la ciudad de Medellín. Como muchos de ustedes saben, la ciudad de Medellín en su topografía es muy complicado para moverse. Es así que nosotros pensamos en robarnos un espacio, al menos no robarnos, robarse un espacio en ese instante porque no está en aquel tiempo, y generarle algo diferente a la ciudad y que finalmente las personas pudieran tener trayectos largos para moverse en su bicicleta. ¿Realmente cuántas personas crees tú o no sé si lo hablemos de trabajadores, qué tipo de trabajadores están usando la bicicleta como un medio de transporte también y una solución a dos cosas? Primero, el tema de movilidad, que es tan complicado en cualquier lado porque hay muchos carros, y segundo, la bicicleta también ahorra. Entonces, a veces muchas personas lo usan porque no hay dinero para tomar un bus y así se ven muchos trabajadores aquí en Bogotá. ¿Cómo es allá? ¿Quiénes realmente usan la bicicleta como un medio de movilidad? A ver Andrea, la bicicleta ha generado trascendencia a nivel de los años. Inicialmente la bicicleta fue tomada, digámoslo así como un regalo especial para los niños, fue creciendo en la medida del tiempo a los deportistas, entonces tenemos bicicletas de ruta, de pista, en fin. Ahora el boom de la actualidad ha desarrollado el tema de la bicicleta como un medio de transporte urbano. Ya no es aquel obrero de construcción que por recursos económicos se mueve en su bicicleta, o aquellas personas que por limitaciones en su parte económica y a veces en el transporte se mueven solamente en bicicleta. Ahora las personas de cualquier tipo de estrato se están moviendo en bicicleta, ya que la sostenibilidad nos ha llevado a que sea un buen recurso, un recurso económico, un recurso que genera facultades a nivel físico a las personas que utilizan la bicicleta. O sea, no solamente que se arruinen en economía, también mejoran sus capacidades cardiopulmonales, mejoran su capacidad física, tienen un mirar y un sorprenderse de su ciudad más contemplativo. Entonces pienso yo Andrea que hoy día, hablando del año actual, un sinnúmero de personas se están motivando con usar la bicicleta. Además que estamos generando un poco más de conciencia a nivel global con todo ese tema de contaminación del medio ambiente y demás. Entonces esto ha venido generando inquietud en las personas y decir, no, yo puedo hacer un estrato social alto y moverme en mi bicicleta, al igual que un estrato social bajo, la bicicleta es para todo el mundo. Entonces generamos la invitación a todas esas personas que saquen su bicicleta, a que se motiven a moverse por su ciudad y a contemplarla, que los beneficios son inimaginables. Es cierto, yo ando en bicicleta, puedo decirlo, me gusta muchísimo, aunque la contaminación a veces no me permite andar mucho, tuve algunos problemas de bronquios, porque hay vías que están realmente muy contaminadas y pues entonces la solución también, digamos que tiene que ser, esa es la solución, una de las soluciones, andar en bicicleta para que esa contaminación se disipe y se vaya. Yo quería hacerte una pregunta, ¿tú qué crees, en qué se diferencia un poco la ciclovía, de pronto en cosas positivas, más bien, mejor hablar de lo positivo, la ciclovía de Medellín, de la ciclovía de Bogotá, de pronto qué están proponiendo ustedes nuevo que de pronto nosotros aquí en Bogotá no veamos? Bueno, a diferencia de la operación de la ciudad de Bogotá en su quehacer de la ciclovía, en Medellín tenemos una alternativa tratando de garantizar a las personas lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud, que es realizar actividad física mínimo tres veces por semana, a diferencia de la ciudad de Bogotá que solamente realiza la ciclovía los días dominicales, en Medellín tenemos tres veces a la semana, tenemos los días martes en las horas de la noche, jueves en las horas de la noche y domingos y festivos, cumpliendo con los índices de la Organización Mundial de la Salud. Una de las diferencias importantes que ahorita tenemos es que nuestro personal ha pasado de ser un poco menos litigante, un poco menos quizás fuerte con la norma y estamos haciendo un trabajo mucho más pedagógico, es así que donde tenemos puntos obligados a detenernos, estamos generando tips informativos de salud, de medio ambiente, de primeros auxilios, ya que todo nuestro personal está capacitado en primeros auxilios, entonces ya no estamos hablando solamente ciclousuario, muévase por la derecha, perdón, caminante por la derecha y ciclousuario por la izquierda, no, estamos generando otro tipo de alternativa, menos agresivo con el usuario y un poco más amable, que cuando vas a la ciclovía te vayas de allá sabiendo algo adicional, no cómo llegaste. Y una última alternativa es que la ciclovía del Inder Medellín se articula con otros municipios del área metropolitana, entonces nos articulamos con municipios como Envigado, Itagüí y Bello, garantizando que esos usuarios de esos municipios puedan ingresar a Medellín y viceversa, los usuarios de Medellín y ciudadanos de Medellín puedan ingresar a aquellos otros municipios. Buenísimo, ahí tenemos un gran ejemplo de algo que a veces genera un poco de contra aquí en Bogotá y es esa iniciativa de las noches de ciclovía, la gente a veces se queja que no, que el tranco, que el carro, yo creo que es más bien que las personas entiendan que existe otra manera de moverse y ese día lo tomen de una manera positiva. También me parece importante, y creo que eso es algo en lo que yo personalmente admiro mucho a las personas de Medellín y es la cultura, la manera en la que educan, que es el principio, porque puede existir muchos cambios, podemos proponer muchas cosas, pero si las personas no entienden, pues va a ser muy complicado. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Fabián, y bueno, lo seguimos esperando por aquí y que esté pendiente de lo que continúa en el foro. Así es, muchas gracias a ustedes por esta bella invitación, la ciudad de Bogotá siempre recibe con sus brazos abiertos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita con un panel muy importante, yo creo que a muchos nos interesa muchísimo y es estos movimientos ciudadanos, estos colectivos ciudadanos que son los que mantienen todas estas propuestas, así cambiamos de alcalde, de presidente, de lo que sea, esos movimientos ciudadanos son los que van a sostener todas estas propuestas y a nivel nacional hay muchos y ellos van a estar en nuestro siguiente panel. Queremos invitarlos a que nos sigan, nos dejen sus comentarios, no me acuerdo el... ¿Qué dice? Sí, es el hashtag, ¿dice qué? Semana de la bicicleta, tengo un problema de memoria todavía, joven, pero bueno, esperamos que nos escriban a ver qué piensan, cómo les parece y qué más pueden aportar. Gracias.